Bueno, amigos queridos, lo que diga o no diga el señor Guarín, pues no inquieta nada, sino en la medida en que pueda ser tomado como manifestación del pensamiento del gobierno nacional. Y entonces, este sujeto está aplaudiendo lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no oye sino por el oído izquierdo que tiene las tendencias que tiene, y que está instituida para dar opiniones, para dar consejos, para ser organismo de consulta, y en ningún caso organismo decisorio. Ah, pero ahí está la Corte Constitucional, la de Santos, exigiendo, por ejemplo, que se cumpla el acuerdo con las FARC. ¿Quién lo facultó para eso? ¿De dónde viene esa facultad? De ninguna parte, de ninguna parte. Y en eso estamos. De manera, pues, que Guarín aplaudiendo a la CIDH. ¿Faltaba eso, Demar? Yo no sé, doctor Londoño, si es que Guarín está tratando de encuadrar ese informe de la CIDH con el actuar del Gobierno Nacional, y escribió lo siguiente, ¿no? Varias de las recomendaciones de la CIDH coinciden con los fundamentos de la política de gobierno, empezando por ahí, ¿no? Tanto en materia de derechos humanos como en seguridad. En otras, a pesar de las discrepancias, hay coincidencia en la necesidad de que prevalezca el respeto por la dignidad humana. Bueno, es parte de lo que dijo Guarín, que además casó pelea con Gustavo Petro. Pero lo cierto es que, pues, un informe de la CIDH, ante el cual uno espera una respuesta, pues, contundente. Sí, pero bueno, ya veremos, pues, cómo se ajusta el gobierno al informe, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Cómo lo acata? Ah, pero si se vuelve un organismo que dice cosas obligatorias para Colombia, se acabó la soberanía, y entonces va a establecer una comisión de seguimiento entregada por ellos que se va a convertir en una especie de conductor del orden público en Colombia, destituyendo al presidente de la República y destituyendo al gobierno. Y seguramente, entonces, en la próxima legislatura podremos ver proyectos de ley presentados por el gobierno nacional y fundamentados o justificados precisamente en el informe de la CIDH. Esperemos que no sea el caso, ¿no? Bueno, o que la CIDH sea el que los presenta como se vuelve órgano no consultivo, sino órgano de obligatorio. ¿A través del gobierno por interpuesta persona? Inaudito, inaudito. De manera, pues, que el señor Guarín creando nuevos problemas, uno no sabe si habla o si no habla con el presidente de la República, se tiene que hacer notar a ver si justifica un empleo que no sirve para nada y que es uno de esos actos de derroche inútil que tiene el gobierno nacional. Puestos como el de Guarín, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué? Existiendo el Ministerio de Defensa, existiendo el Ministerio del Interior, existiendo el Ministerio de Justicia. ¿Para qué Guarín? Pues para nada. Pues no, ¿cómo que para nada, doctor Fernando? Para evitar tragedias y para tener informes claros, concretos, concisos, contundentes sobre lo que pasa en materia de seguridad en Colombia. ¿O es que acaso no hay que valorar lo que pasó en el batallón en Cúcuta? ¿O el atentado terrorista contra el presidente de la República? No, es que ha sido importantísimo el cargo del doctor Guarín. Evidentemente es una ironía porque no dijo nada, no fue capaz de responsabilizarse. Él es el asesor de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos seguridad de dónde o para quién. Pero el caso es que le da por opinar y lo que más extraña a todos es que resulte casi que aplaudiendo a la CIDH y su informe que, como usted lo dijo en un principio, escucha por el oído izquierdo. De verdad que cuando leemos el capítulo de esas infinidad de numerales que le ha puesto el informe sobre el tema de las misiones médicas, yo quedé realmente espasmado. O sea, no podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo pueden decir que en el caso de las agresiones a las misiones médicas lo que se veía era un actuar de la policía y del ESMAD en contra de las misiones médicas porque se trataba de asuntos donde la misión médica atendía a los de la primera línea? Yo, eso la verdad, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo dicen eso? Ah, pero lo dicen, pero lo dicen y entonces el Estado colombiano queda así. Un Estado que ataca a las ambulancias y las misiones médicas. Le voy a leer lo que dice el informe. Punto 100. Dice, adicionalmente la CIDH recibió por parte del Estado y del personal médico denuncias sobre la existencia de amenazas y de hostigamientos a unidades médicas y a personal de salud. Escuchen bien esto. Especialmente a quienes estarían brindando soporte a las personas de la primera línea. Así como a estudiantes que se han organizado para apoyar las manifestaciones. De igual manera se recibió información sobre presuntos impedimentos por parte de la fuerza pública, particularmente el ESMAD, para la atención oportuna a personas manifestantes heridas junto al temor de personas para acudir a centros de salud por riesgo de ser judicializados. Entonces los bloqueos y los actos vandálicos contra las misiones médicas no fueron por parte de los de primera línea o los vándalos que hacían los bloqueos y que llevaron a la muerte a un bebé que se trasladaba de Chocontá a Bogotá y una bebé intubada que iba desde Buenaventura a Cali. Entonces no fueron ellos, sino que fue la culpa del ESMAD y la policía, seguramente los responsables de esas muertes. No, de verdad que qué nivel para venir a salir con semejante afirmación. No, y seguramente fue la policía la que quemó Transmilenio y la que quemó los CAI y la que se ocupó en herir a ciento y tantos policías que quedaron heridos, muchos de ellos de gravedad. Fue la policía, seguramente. Es increíble esto. Pero ahí está. Y dice ahora Nancy Patricia Gutiérrez que la comisión debería ser más equilibrada respecto a los logros que el gobierno ha conseguido para mantener la paz. Pero se pregunta uno, ¿para qué la controversia? ¿Para qué la invitaron? Pero si sabía qué iba a decir o no se sabía. Nancy Patricia y el presidente Duque y el ministro de Defensa, ¿no sabían qué iba a decir la comisión? ¿Los cogió de sorpresa? Por Dios. Esa tampoco la creo. Esa tampoco la creo. Aquí no hay sorpresa, doctor Fernando. Creo que el gobierno entregó informes. Ah, y esto es un puntico que no podemos dejar pasar por alto. La CDH termina por concluir que hay una disparidad en las cifras que entrega el Estado colombiano. Oiga, pero por lo menos reúnense, ¿no? Es que no. Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Personería. Pónganse de acuerdo en lo que dicen. Porque entonces la CDH cree que es que aquí hay una manipulación de las cifras, que aquí juegan con eso y que por eso mismo entonces dicen lo que les parece. Bueno, tenemos que hablar de muchas cosas y una de ellas es este tema de la presencialidad de los niños en los colegios. ¿Saben quién se opone a esa presencialidad? Los médicos. Ah, pensé que FECODE solamente. No, FECODE desde luego. FECODE está diciendo que no están reunidas las condiciones de seguridad para que ellos puedan ir a clases presenciales. Pero ahora son los médicos los que están de acuerdo. Y están de acuerdo pues porque ya no cabe la gente en la SUSI. Porque los muertos se mantienen por encima de 550 personas por día. Una verdadera tragedia. Entonces que la presencia de los niños va a ser un problema adicional. Entonces ahí tiene pues FECODE y los apoyan los médicos. Dicho así en general por la noticia. Pues FECODE dice que no hay garantías de seguridad para el regreso a clases presenciales. A pesar de que todos los maestros que han querido se han podido vacunar hasta el momento. A mí me resulta inexplicable. El daño para los niños es enorme. Año y medio sin asistir a las aulas. Para redondear dos años. De verdad que inexplicable. Inexplicable. Bueno, bueno. Para nuestro jueves en la tarde tenemos un motivo de controversia. Y es que todos dan por descontado o por descontado como un hecho político la candidatura de Oscar Iván Zuluaga. Pero ahora están discutiendo si vendrá por decisión del Centro Democrático que lo lance como su candidato o por firmas. En cuyo caso pues definitivamente adiós Centro Democrático o no. Pues muy complicado. Muy complicada la situación para el Centro Democrático. Un panorama difícil con muchos candidatos en la baraja. Pero hay que ver quién se anima y bajo qué mecanismo van a participar algunos candidatos de esa colectividad. Como la doctora María Fernanda Cabal, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Irán por el partido, irán por firmas. Porque muchos, también hay que decirlo, pues no se animan sabiendo que el mecanismo de selección del candidato no es transparente. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Porque no fue transparente la selección del candidato Iván Duque la vez pasada. Una encuesta y terminó siendo adiós. El que iba a ser ungido por opinión del Centro Democrático era Rafael Nieto Luais. Y la única manera de tener esa avalancha era diciendo que ya había terminado la encuesta. Entonces la encuesta se acabó antes de que se podía acabar, antes de que Rafael Nieto Luais fuera el candidato. Esa es la verdad. Entonces muchos precandidatos, doctor Londoño, Demar, pues no se animan a participar en un mecanismo que quizá no ofrezca garantías. Porque se impondrá en últimas la voluntad del expresidente Uribe. Y muchos no le quieren jalar a eso. Con toda la razón me parece a mí. Hay que ver qué nos dice el doctor Oscar Iván Zuluaga. Doctor Fernando, creo que eso es una pregunta obligada hoy jueves en la tarde con él. Porque sin lugar a dudas su presencia en la hora de la verdad tiene dos grandes noticias. La primera evidentemente por fin sale de ese proceso absurdo en el que terminó su hijo David Zuluaga. Por los señalamientos del hacker, por lo que dijo el hacker, por lo que se judicializó con el hacker. Hacker que está hablando doctor Fernando y Sergio y no pueden dejar pasar por alto lo que dijo. No, el hacker ha dicho, lo han presionado para testificar en su contra, pero además ha dicho que no conoció y no conoce al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué lo están presionando? Debieran dejarlo hablar para que diga quién lo está presionando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo llevaron a decir lo que ha dicho? Bueno, ni tenía nada que ver con hackeo de nada. Y mucho menos hackeo tan estúpido como el que aparentemente se habría hecho para interceptar las comunicaciones que salían de la Habana entre los guerrilleros de las FARC y su gente aquí. Y entre no sé quién más. ¿Qué demonios de eso? ¿Y para qué? Para nada. Para nada. Pero bueno, acusaron a Óscar Iván Zuluaga y ahora lo tuvieron que absolver. Y lo absolvió un funcionario de la Fiscalía, bastante poco amigo de Zuluaga y bastante poco amigo del Centro Democrático, ¿no? Y no tuvo más remedio porque no tenía nada, porque no tenía nada. No tuvo nada en su poder en contra de David Zuluaga, ni en contra de Óscar Iván Zuluaga, ni en contra de Luis Alfonso Hoyos. Nada. Eso se lo inventaron para dañar esa candidatura y para montarnos la candidatura de Juan Manuel Santos. Esa fue la verdad. Pues bueno, hoy a las seis de la tarde, muy en punto, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Periscope. La tarde en la hora de la verdad. Bueno, y como tenemos que hablar de todas las cosas, es importante recordarle a nuestra gente que desde este viernes, es decir, desde mañana, se podrán vacunar sin agendamiento las personas mayores de 40 años. Entonces, ¿qué necesita usted para que lo vacunen? La cédula de ciudadanía donde aparezca con más de 40 años y lo vacuna. Sin más. Así de sencillo. Así de sencillo. Y lo mismo, ¿quién es? ¿Quieren repetir ustedes el dato, por favor? ¿Otra vez? Claro. A partir de mañana. A partir de mañana. Mayores de 40. Todos los mayores de 40 años. Sin agendamiento. Sin cita previa, sin llamar a nadie, va al sitio de vacunación y dice, aquí está mi cédula, donde aparece que tengo 40 años o más. Bueno, como tenía que ser, ¿no? Y tener paciencia. Pues que paciencia, ya estamos todos curtidos en paciencia. Imagínense, año y medio aprendiendo de paciencia. Pues paciencia para hacer la fila que ya es la recta final. Ante esa noticia, doctor Londoño, pues me pregunto yo, porque ahí no entiendo. Es que, a ver, con tanta gente vacunada, tanta gente vacunada, y sobre todo ese grupo etario, ¿por qué se impide el regreso a clase de los niños? Claro, los médicos hacen ese llamado desesperado a que no vuelvan, pero por Dios, si los papás ya están siendo vacunados, los maestros ya están siendo vacunados. Bueno, yo creo que ya hay que respirar algo de libertad, ¿no? Bueno, y tenemos que recordar, Sergio, porque esta es una noticia que no se puede quedar flotando por ahí en alguna parte. El asesinato de la señora Pastrana, ¿por parte de quiénes? Pues obviamente por parte de las FARC, por parte del que manda ya en el departamento del Huila, que es este famoso personaje, el Paisa, que la mandó a asesinar y la asesinaron. 15 días estuvo en una mina de cuidados. Que la asesinó al esposo, hay que recordar, la asesinó al esposo, la asesinó al hijo. Ah, al hijo. Y entonces la asesinaron a ella. La tuvieron a ella secuestrada, violándola. Y bueno, finalmente, pues sí, la mataron también a ella. Terrible, terrible noticia. Y como dice usted, no es una noticia que pueda quedar por ahí flotando. A mí de verdad me entristece mucho ver cómo tantos otros medios, colegas, pues no, ni siquiera destacan la noticia o una muerte más. No, no, no. Es que esta mujer era la voz de tantas víctimas de las FARC. Una voz que fue acallada. De eso la CIDH nunca dirá nada, ¿no? Si me ayuda a interpretar este mensaje que manda al aire Gustavo Rujeles. Bernó, detenido por el soborno de Matos al sistema judicial, fue acompañado de dos personas. Su amigo y hermano Teleki y el abogado Carlos Toro. Teleki es el abogado de Guillén. Digamos que son compañeros en distintos frentes con mismos intereses, ¿no? Bueno, eso le quiero contar, que es el mensaje que manda una persona que suele estar muy bien enterada. Muy bien enterada. Entonces, ahí se lo dejo. Han detenido al presidente de Sudáfrica por soborno, por orden de la Corte Suprema. Y ahí está. Ya se entregó. Está preso el expresidente de Sudáfrica. Y noticia también que se produce aquí en Europa, en Lituania, en donde se adelantaba una conferencia de prensa con Pedro Sánchez, el presidente de España, y estaba el presidente de Lituania. Estaban en una conferencia de prensa, en un hangar de aviones de guerra, cuando de pronto ven que hay un trajín detrás corriendo los pilotos de las aeronaves. Tienen que cancelar, pausar la rueda de prensa, correr el latril, correr las banderas y abrir paso porque va a despegar uno de los aviones de guerra de Lituania. Porque justo en ese momento, un avión ruso estaba comenzando a invadir el espacio aéreo de Lituania. Bueno. Los rusos que las traen, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos pues otra noticia que reaparece Ceballos. ¿Reaparece en dónde? Sí, reapareció el candidato Ceballos. ¿En dónde? Pues en Twitter, porque ¿de dónde más va a ser? ¿O qué? Reapareció diciendo que Petro lleva tres años siendo más candidato que un senador. Vea, pues, sí, es que hay mucha audacia a veces en las declaraciones. Ay, Dios mío, bendito. Bueno, entonces, ¿qué más noticias? Pero ¿sabe qué es mejor? Dice, los personalismos y clientelismos le hacen daño a Colombia, dice Ceballos. Pero asegura que Petro y otros 13 senadores, candidatos presidenciales, deberían renunciar para garantizar igualdad en las elecciones. Bueno, y sobre este tema de las elecciones, tenemos el problema de las 16 curules, ¿no? Nos inventaron 16 curules. Eso estaba prácticamente resuelto negativamente, pero nos revivieron el tema y vamos a tener 16 curules más. Dice que para la paz, de gente, para la paz, de regiones, para la paz, para la guerrilla de las Farc. Sobre ese tema importantísimo estará con nosotros Rodrigo Lara, senador de la República, en un minuto. Y les hablábamos al oído. En Colombia, a 7 de la mañana, 51 minutos. Gire a la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.